Bueno, vamos a platicar de oficios, que importante es no dejarlos perder, porque en muchas ocasiones no encontramos quien nos haga un trabajo más personalizado, con un gusto más específico. Podemos ir a una tienda y comprar algo, pero no es exactamente lo que nos funciona o nos sirve. Y la carpintería es uno de estos oficios, Mayra Carrillo, que a veces necesitamos una silla, necesitamos una mesa apropiada para nuestro espacio, por ejemplo, un clóset. Una cabecera. Para aprovechar nuestros espacios en casa, a veces nuestros hogares son pequeños. O para reparar los muebles que ya tenemos, hay que llevarlo con el carpintero, a quienes nos den su chaiñadita los muebles. ¿No te ha pasado que vas a estas mueblerías y te compras precisamente una de estas piezas y a los 3, 4 meses y los rieles del cajón ya no funcionan? Y hay que hablarle al carpintero y quedan mejor que cuando nos los entregaron esos muebles. Que yo le recomiendo que mejor se lo haga al carpintero directo, porque que te llevas cada sorpresa y te sale yo creo que más barato y con mejor calidad. Sí, aguantan más. No todas las tiendas, estoy de acuerdo, pero sí algunas. Pues vamos a conocer este oficio de carpintero, esta historia nos lo trae Carlos Luevanos. Raúter, sierra y guillotina son de las principales herramientas que utiliza el siguiente personaje que le vamos a presentar. Sí, efectivamente estamos hablando de un carpintero, así es que acompáñenos durante los próximos minutos y conozcamos juntos qué hay detrás en la elaboración de todo artículo y producto hecho de madera. Vamos a conocer. La carpintería es el nombre del lugar en donde se trabaja con la madera en sus diferentes derivados. Estos pueden ser parota, encino, nogal, caoba, cedro y el más común el vino. Y a quien ejerce este trabajo se le denomina carpintero. Su objetivo principal es cambiar la forma física de la materia prima, en este caso de la madera, para crear objetos útiles al desarrollo humano. Es que ahora sí, ahora sí que con madera podemos hacer este, lo que son puertas, que es lo que trabajamos, puertas, clóset, muebles de baño, cocinas, este, cajitas, alaqueros. Rafael Nuño, quien tiene ya casi 20 años dedicándose a este oficio, explica que para poder ser carpintero, además de tener mucha creatividad, ingenio y velocidad, hay que ser muy buenos también para eso de los números. Ahora sí que ocupamos mucha matemática, mucha concentración, este, porque pues sí, este, las herramientas son peligrosas, pues. Y ya que estamos hablando de la complejidad que es manipular máquinas bastante efilosas y peligrosas, Rafael nos compartió que hace algunos años pasó un mal rato al momento de utilizar la sierra. Herramientas difíciles, este, tenemos el trompo, este, tenemos campeadoras, tierras, cepillos, este, yo creo que es una de las maquinerías que es muy importante. Las maquinerías un poco más, este, difíciles de trabajar, este, ahora sí que por la peligrosidad que tienen las maquinarias. Dos dedos cortados en una sierra escuadradora, este, estábamos cortando, estábamos habilitando unos muebles, este, como exhibidores. Y pues fue un accidente, o sea, pasó muy rápido y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Dos dedos cortados, entonces es parte de lo peligroso de la maquinaria de carpintería. Híjole, pues es que se te viene el mundo encima, ¿no? O sea, estás bien y de repente por un pequeño descuido, este, te accidentas, te cortas parte de tus dedos, entonces sí, es feo, ¿no? O sea, se siente feo, pero pues gracias a Dios va saliendo uno delante y pues ahora sí que esto es lo que nos da de comer, ¿no? Entonces hay que echarle ganas, ¿no? Y nos comentó que accidentes como estos se viven todos los días, algunos por fallas humanas y otros más porque la maquinaria no tiene margen de error, por ello la importancia de estar en constante capacitación. Por ejemplo, este, la canteadora, este, nos ha tocado ver este de amigos que pues sí, o sea, se han rebanado totalmente lo que son yemas, se le acaba la tabla. Y al momento de darle, pues entra la mano al rodillo con navajas y pues son muy, muy, este, peligrosas. Este, me ha tocado ver este tipo de accidentes. Hay otras, otra que se llama sierra cinta, entonces suele trabajar y de repente se quebra la cinta y sale, sale volando. Se le pone protectores, pues, pero realmente a veces sale volando la, las navajas y pues sí, te tiende a cortar, a rasguñar, entonces todo es peligroso. Pero los malos ratos que a veces pudieran ocurrir siempre se compensan con el ambiente laboral y es que este punto es clave para poder sobrellevar las largas jornadas de trabajo. En su taller, por ejemplo, entran a las ocho de la mañana y hay días que salen a las ocho de la noche. Si, entre compañeros, pues, muy, este, en cuanto es trabajo, este, con mucha responsabilidad, este, y ya en la forma de cotorreo, pues, muy chicharacheros todos, ¿no? Pero hasta eso nos la llevamos muy bien. Ya tenemos aproximadamente 15 años conociéndonos en el trabajo, entonces ya somos como una familia, pues. Aprovechando que nos encontramos con un experto en la materia, no está de más pedirle que nos comparta al auditorio de revista Jalisco algunos tips para poder identificar al momento de comprar un mueble y que nos entreguen uno de buena calidad y así no nos vayan a dar gato por liebre. La madera, la madera sólida se conoce luego, luego, ¿no? Yo creo que con el tacto, este, hacemos muebles, yo creo que con el golpeteo te das cuenta, ¿no? Cuando es una madera sólida o cuando es, este, un triplay, que son ya tambores, ¿no? Que en su mayoría, pues, yo creo que ahorita la gente, yo creo que trabajamos la mayoría que es el MDF, este, ahora sí que es lo que se presta más para un mejor terminado en cuanto a laca, color chocolate, blanco, queda más, este, más, este, más bonito la laqueada, pues. Aún y a pesar de lo peligroso que es ser carpintero, él y sus compañeros realizan y seguirán haciendo el trabajo diario con mucha pasión. Uno siente, uno siente el orgullo, ¿no? De que la gente llegue y de repente diga, ah, qué bonito trabajo, ¿no? Porque realmente la gente no sabe lo que, el trabajo y el proceso que viene detrás de ese mueble. Entonces, la gente simplemente lo ve, dice, está muy bonito el trabajo y, pues, lo adquieren, ¿no? Y eso es una, como gran satisfacción, ¿no? De ver nuestro trabajo, este, ya en otros lugares, pues. Nos ha tocado hacer muebles, muebles, este, para tiendas importantes. Y el hecho de que vaya uno a esa tienda y vea el mueble, entonces, es un orgullo, ¿no? Y después de 15 minutos aproximadamente de trabajo mismo que ya realizó Rafael previamente, así es como queda un bastidor. ¿Qué es el bastidor? Es justamente la parte central de una puerta. Aquí ya lo tenemos, pero de una manera cubierta. Es decir, aquí, poco a poco, ya va agarrando forma el pedido a entregar. Lo único que falta es justamente colocarle el marco y la chapa para irla a instalar. Ahí lo tienen amigos de Revista Jalisco. Un oficio más que hemos descubierto a lo largo de estas diferentes cápsulas. Hoy conocimos a detalle lo que hace un carpintero. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues felicidades por la labor a todos los carpinteros y sí, hay que tener a la mano el contacto de alguno. Siempre. Para una emergencia. Así es, y oficios como el de él, híjole, bueno, una cantidad también herreros, lamineros, los que te pueden arreglar una ventana. Bueno, hay tantos oficios que la verdad nos ayudan muchísimo. Bueno, pues les agradecemos mucho quienes marcaron al 30305307. Quienes se van a ir precisamente con estos 10 pases dobles, estas cortesías, para el campeonato nacional de motocross que se encuentra en la pista Nabo Extreme Park. Y ahorita le vamos a decir exactamente dónde se encuentra. Y quien nos ha llamado y quien puede pasar precisamente a taquilla solamente dando su nombre, porque nosotros los vamos a pasar la lista, es Wilbert Nava, Sara Gabriela Fernández, también Alicia Corona, Clementina Jiménez, son los ganadores para este campeonato nacional de motocross. Tenemos más llamadas, Federico Velasco, ¿cuál es el teléfono para la capacitación del empleo? Anótelo, don Federico, es el 38184100, la extensión es 121. Bueno, pues solamente le recomendamos también para mayor información sobre este evento, para que usted conozca más la pista Nabo Extreme Park. Está así, tal cual lo encuentra en Facebook, para que conozca un poquito más de a dónde va a ir el próximo 3 y 4 de marzo, durante la mañana precisamente para que también se divierta con este campeonato nacional. Carretera Nogales, kilómetro 20, después de la primavera en Zapopan. Pues ahí está, es justo entrando, la entrada a la primavera, viniendo de Vallarta, ¿no? Y ahí es donde se va a realizar el evento. Otra llamada es de Isabel Gómez, felicidades a Trini por los logros de su hija. Felicidades, Trini. Nuestra invitada de hoy, ¿no? Ya decíamos que esos ojos ya los reconociamos en otra persona. Se parece, se parece un poquito. Agradecemos mucho sus llamadas al 3030-5307. Y el día de mañana, ¿ya jueves? No, mañana ya es viernes. ¿Ya es viernes? Sí. Ay, qué rapidez. Lo esperamos con más en Revista Jalisco. Y le invitamos, por supuesto, a que se quede en la sintonía de C7. Y yo lo espero a las 8 de la noche en Noticias de Verdad. Ahí te vemos. Gracias por su atención. Hasta mañana. Ah, Juan Pablo Balceres. Para hablar de cine. Tienes el día de hoy jueves para ir al cine y dialogar de la película que el día de mañana vamos a platicar. A ver si hago mi tarea. A ver si alcanzamos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a todos. Y en punto de las 9 lo esperamos este viernes. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.